Una satisfacción muy grande de ver a las 26 reinas que pasaron, recordaron los tiempos cuando dieron su paseo real, ver a la familia leonística reunida, ver a nuestro alcalde Enrique Rivas con su esposa, ver a tantos amigos aquí presentes y sobre todo reviviendo la cuna. El leonismo que es la Cueva de los Leones, somos el primer club de leones de México, estamos reviviendo grandes momentos. Es una muy buena respuesta de toda la familia leonística, de las reinas, de los expresidentes, del presidente municipal, de las autoridades, contentísimos, muy contentos. El tema de los leones es nosotros servimos, y bueno, hacía falta remover porque hay muchos leones que tenían tiempo de no venir, de no revivir, ahorita somos 30 miembros activos en Club de Leones, y como lo dije en mi mensaje, las puertas del Club de Leones están abiertas, la gente que quiera, que tenga espíritu de servicio, puede venir al Club de Leones y preguntar qué necesita para ser compañero león, y lo único que se necesita prácticamente es espíritu de servicio. Trabajamos unidos con otras ciudades civiles, trabajamos con la Cruz Roja, y pedimos a la gente que venga, que conozca al Club de Leones y que nos ayude, porque entre más seamos, podemos ayudar más.